Bueno, gracias le damos al Señor una vez más por bendecirnos y por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Creo que este mensaje, como el Señor siempre lo hace, va a impactar su vida una vez más. Creo que el sueño de Dios es que toda nuestra familia le pueda servir a Él y que todos estemos juntos compartiendo de lo que Dios tiene para todos nosotros. Amén. Desde casa de Dios le damos un fuerte aplauso a ustedes que nos están viendo. Amén. Todos aquí le estamos esperando y creyendo que usted va a ser parte de nuestra familia. Les bendecimos. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 1. La palabra Génesis significa principio o creación, como usted le quiera decir. Génesis capítulo 1. Bueno, póngase cómodo. Vamos a compartir un rato de la palabra del Señor. Ayer compartía con el Señor a través de la oración y a través de esta enseñanza. Y hablaba mi espíritu sobre la familia, lo importante que es la familia, cuántas familias han sido destruidas, pues, que sea tu caso hoy. Cuántas familias están pasando por situaciones difíciles de divorcio. Cuántos hijos están en drogas en esta hora. Pero creo que no es casualidad que estés viendo este programa. Creo que Dios va a hablar a tu vida. Y creo que hay una respuesta y una solución para todas tus interrogantes. Por eso desde ya declaramos que nuestra familia puede ser restaurada en las manos del Señor. Amén. Diga conmigo, Dios puede restaurar mi familia porque para Él nada es imposible. Amén. Para hablar de la familia, obligatoriamente tenemos que irnos a Génesis. Porque fue la primera familia que Dios creó, fue la primera familia que Dios hizo. Una familia con unas condiciones garantizadas de por vida. Pero que lamentablemente por la desobediencia del hombre, esa familia se destruyó y hasta el presente, gracias a la gracia, hay oportunidad para restaurar una vez más la familia. Amén. Génesis capítulo 1, verso 27, desde el 27 en adelante. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Y creó Dios al hombre, a su imagen. Quiero que mire al que está a su lado y dígale, Berta, es que tú sí eres bonito, chico. Ya puedo entender por qué eres tan lindo, si es que Dios te hizo a su imagen. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es lindo? Si el que está al lado suyo es muy feo, dígaselo por feo aunque sea, por favor. No, Dios no hizo personas feas, ¿verdad? Dios hizo todos los seres humanos lindos. De repente sea feo de cara, pero de corazón no. No, mentira, he hecho un duro. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hay algunos principios que se han violado y por eso ha venido la desgracia a la familia. Ya les voy a explicar. No solo eso, dice la Biblia, los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzcadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Amén. Podemos ver que desde el principio de la creación, cuando Dios hizo la familia, le hizo todo lo que necesitaban para que disfrutaran de una vida tranquila, de una vida de paz. Bueno, Eva no sabía lo que era planchar, cuántos dicen amén, las mujeres sobre todo. Eva no sabía que era lavar, Eva no sabía que era hacer comida, hermano. Todo esto vino a causa del pecado. Todo estaba muy bien hasta que el hombre pecó, hasta que esa primera familia pecó. Pero sí han violado principios. Lo primero que podemos ver es que el hombre fue creado imagen y semejanza. Y no solo eso, sino que el hombre hizo a Adán y hizo a Eva. Hizo un hombre y hizo una mujer. Al violar este principio bíblico, lamentablemente, viene una maldición a la vida del ser humano. Hay países en los Estados Unidos donde ya se ha probado el matrimonio entre dos hombres. Ya se ha probado el matrimonio entre dos mujeres. No solo eso, ya se está probando en algunos estados del mundo o ciudades que ya dos hombres pueden adoptar hijos. Que ya dos mujeres casadas pueden adoptar hijos. Diga conmigo, fin de mundo. Pero eso está sucediendo. Y la familia se ha degradado. Y lamentablemente, ese principio es violado. Y todo aquel que viole ese principio, lamentablemente, y así tengo que decirlo porque la Biblia lo dice, está bajo maldición. Se violó ese primer principio. Y si se violó ese primer principio, muchos más adelante pueden haberse violado otros, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuántos dicen amén? Si no fuese así, el Señor no le hubiese hecho a Adán una Eva, sino que le fuera hecho un Adón. Y si está aquí con nosotros, Adón, Dios los bendiga. Es porque tenemos un discípulo que se llama Adón, ¿verdad? Y si no hubiese querido hacer un Adán para Eva, le fuera puesto Eva y Rafaela. Pero no, hizo un Adán y hizo una Eva. Diga conmigo, dos sexos. Entonces, ¿por qué existen hombres que cambiaron su identidad de hombre por mujer o viceversa o lo contrario, como usted le quiera decir? Por eso mismo. Porque el pecado se apoderó de la familia desde aquella desobediencia. Amén. Hay algo que leí en un libro hace mucho tiempo y me llamó mucho la atención. Porque en una parte decía que el dinero lo puede comprar todo. Pero dentro de mí, lo dije, no, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Alguien podrá comprar una quinsay bien bella, como la que le hice a mi esposa. Bien linda, con un colchón de este tamaño, hermano. Me recuerdo cuando me quedé en un hotel muy, pero muy famoso, hermano. Primera vez en la vida que yo he entrado a un hotel tan bello como ese. Hasta allá me ha llevado Dios, hermano. Un hotel cinco estrellas, hermano. Cuando yo vi la cama, dije, Dios mío, ¿esto serán dos camas o tres camas? Yo dije, ¿será que aquí alguien se va a quedar más con nosotros? Pero en una cama esa de dos por dos gigantesca, hermano. En la madrugación, ahora se me perdió, hermano. No la conseguía. Era súper, súper grande, hermano. Un hotel donde entré y habían tres pocetas, hermano. Uno era para hacer pupú, otra popó y otra pipí. Y yo andaba de hacer pipí y hacer pupú. Y los huequitos eran chiquiticos. No sabía cómo salía eso por ahí, hermano. Pero como no entendía, ese va para el monólogo del apóstol, Saúl. ¿Oíste? Prepárese porque ya nos falta poco tiempo para hacer el monólogo del apóstol. Va a ser una actividad macro grande por la hora aquí, hasta que lo sacamos afuera. Ya tengo mi editor o mi tutor, que va a ser Saúlito, que vamos a hacer un trabajo bien bello. Seguimos entonces. Entonces, alguien podría decir que podría comprar una cama de dos por dos, pero nunca podrá comprar sueño, ¿verdad? Hay cosas que el dinero puede comprar, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Muchos podrán comprar libros carísimos de diferentes títulos y autores, pero nunca podrá comprar inteligencia y cerebros menos. Alguien podrá comprar apetito y comer la mejor, digo, comprar alimento y comer la mejor comida del mundo, pero nunca podrá comprar apetito. Alguien podrá comprar medicinas, hasta las más caras. Sé que hay una persona que está allí que me está viendo que tiene sida. Déjeme decirle que aquí hay personas que fueron sanas de sida. Adultos y niños. Y ya la del niño sano de sida aquí, ya prontico vamos a dar el testimonio. Porque lamentablemente somos algunos países que no entendemos muchas cosas y de repente tendremos a execrar o a sacar de la sociedad personas que tienen cualquier padecimiento físico. Pero déjeme decirle que para el sida sí hay medicina. Y la medicina es Jesús. Amén. Para el adicto a drogas también hay medicina, Jesucristo. Yo fui un adicto a drogas. Para el alcohólico también hay medicina. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Podrá comprar mucha medicina, pero nunca podrá comprar salud, ¿verdad? Puede comprar entretenimiento, pero nunca podrá comprar felicidad. Puede comprar un crucifijo de 24 quilates, pero nunca podrá comprar a Jesucristo. Puede comprar un templo gigantesco, cualquier persona que nos esté viendo y quiere invertir en nuestro ministerio. Bueno, le bendigo y le invito para que venga y hablemos, pero nunca podrá comprar la salvación. Hay cosas, diga conmigo, hay cosas que el dinero no puede comprar. Igual puede comprar una casa. El sueño de mi esposa y mío es tener una casa de dos pisos, ya prontico la vamos a tener. Pero de mucho sacrificio y de muchos años construyendo, de dejar de comer algunas cosas o colocarnos algunas cosas que queramos para comprar cabellitas, para comprar cemento. Pero diga conmigo, ¿todo tiene su tiempo? Podrá comprar una casa en Santa Elena, pero nunca podrá comprar una familia. ¿Sabió que usted, que muchos millonarios con muchas casas en el mundo, no tienen familia para disfrutar esa casita? Y hay mucha gente en el mundo.